¿Cómo está mi reina? Preparándose para el día de mañana, guapiándonos, porque nosotros si tenemos festejo, ¿no? Tres, cuatro días antes empezamos con la guapiada. Que si la uña, que si la depilada, que si el tinte, que si el corte, que si el vestido, que si todo, ¿verdad? Qué bueno, mi reina, qué bueno que nos está acompañando. Y hoy, mucha gorrita, mucha gorrita para todas las reinas del programa. Tenemos dos cosmetiqueras, gracias al Instituto Madeleine Meyer, que nos da estas cosmetiqueras para usted. Déjeme, voy a chismosear a ver qué hay aquí adentro. Mire. Anda. Oiga, están bastante bonitas. A ver, déjame ver. Crema para contorno de ojos de día. Ay, nomás que como traigo la mano herida. Mascarilla reafirmante con elastina, porque usted sabe que la elastina y el colágeno empieza a fallar a cierta edad. Luego trae por aquí, este es champú facial humectante. Y luego tiene aquí, loción facial refrescante y humectante. Y luego trae aquí, gel, crema base con filtro para piel mixta. Y también tiene aquí, gel nocturno. Ándele. O sea, está, promete está. La cosmetiquera de cortesía del Instituto Madeleine Meyer. Dos para usted. ¿Qué tiene que hacer? Comunicarse con nosotros, nada más. Y aquí ya tengo la ganadora, también para que esté muy al pendiente, de este obsequio de Ecos Castaña de Natura. Aquí está. Muy precioso está, al menos, ¿eh? Así que aquí tengo ya la ganadora de Instagram. Aquí ya la tengo. Entonces, bueno, lista. Y el día de hoy vamos a dar también las dos becas que tenemos de estos dos talleres que iniciamos la próxima semana en el instituto. La sabiduría de la mujer madura y autoestima y asertividad. Entonces, esté muy lista porque al terminar el programa vamos a dar todas estas ganadoras. Mil gracias por estarnos acompañando aquí en Guadalajara, Jalisco, a través del 1040 de Amplitud Modulada Radio Mujer. Mazatlán, Sinaloa, 1290 de Amplitud Modulada y el 104.3 de FM. En Austin, Texas, está usted sintonizando el 95.1 de FM. Y estamos llegando a 63 ciudades de 10 estados de la Unión Americana a través de Cable Radio Network. Mil gracias por sintonizarnos. Y le voy a dar los teléfonos para que usted se pueda comunicar con nosotros. 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83. Una alada sin costo, 0, 1, 800, 7, 27, 54, 20. Y una línea para Austin, Texas, 512, 215, 49, 09. Vamos a dar inicio a nuestro programa porque hoy tenemos el cierre y hoy este tema dificilón sobre cuando nosotros nos convertimos en las madres de nuestra madre. Y ayer estábamos hablando de cuando hay una mamá enferma, como la dinámica de la familia se mueve muchísimo. Empieza a haber conflictos entre los hermanos, quien toma las decisiones, siempre sentimos que se le carga más la mano a uno. Y dimos algunas alternativas de, bueno, pues más o menos como para llevarlo. No tomamos en cuenta y esto tiene toda la razón. Porque también en nuestra familia nuclear se generan movimientos y se generan conflictos. ¿Qué pasa con el esposo o con la esposa? ¿Qué pasa con nuestros hijos? ¿Cómo esto nos empieza a modificar la dinámica? ¿Qué pasa si yo me la llevo a mi casa también? Yo creo que aquí el elemento amor debe estar presente porque si no, de verdad no sé cómo. De verdad no sé cómo. Creo que es la prueba de fuego. Y hoy vamos a platicar de un tema que, digo, usted sabe que nosotros aquí en el programa, ni modo que nomás le platiquemos lo bonito. ¿Qué pasa cuando durante todo el tiempo llevamos una pésima relación con la mamá? De verdad era una relación en donde la hija no se sentía querida, la mamá no se sentía querida, era el pleito eterno. Y de pronto, así como para que aprendamos la lección, tenemos que cuidar a la mamá. O porque somos hija única, o porque yo soy la única mujer, o porque nadie más quiso, por lo que usted guste o mande. O a lo mejor, entre todos sí, pero el día que a mí me toca es más que ir y con toda la disposición cuidarla. Es como ir a fuerzas entre la culpa y el enojo, que son sensaciones muy, muy desagradables. Todo porque de alguna manera no hemos trabajado en esta relación de alguna forma, ¿no? En donde hemos dejado cosas inconclusas ahí. Bueno, hoy de verdad con pincitas vamos a tocar el punto, pero usted me va a ayudar a hacer el programa. ¿Le parece? Y fíjese que me encontré una foto súper bonita en esas fotos del Face. Esta sí. Hay fotos que son mías y hay fotos que no son mías. Esta foto no es mía. Esta foto me la encontré. Y me pareció divina para compartirla con usted deseándole un feliz día de las madres, ¿sí? Es un pajarito con dos bebecitos aquí bajo sus alas. Porque es que así somos las mamás. Definitivamente así queremos tener a nuestros hijos bajo las alas. Y le quiero agradecer muchísimo a todas las personas que se han comunicado a través de Facebook. También diciéndome igualmente, igualmente, igualmente. Muchas gracias para Pat Murillo, Georgina Mena, Catión Tiberos, Angélica Martínez, María Fausto, Yolanda Sánchez, Berito Sánchez, Alejandra Méndez, Nayeli, lo otro está como medio dificilón. Este, Victoria Gutiérrez, Elena García, Sonia González, Karina Cañada, Vicky Gutiérrez, Verónica Areñano, Rocío Covarrubias, Becky Basulto, Abigail Corona, Julia Luna, Araceli Araiza, Alma Rocío, y bueno, muchas más. Gina Rodríguez, este, Mati, Mati, ay, me mandó una foto súper linda. Muchísimas gracias, Mati. Y estoy viendo que aquí Rocio Álvarez, que siempre me manda, este, las fotos y todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rosy. Voy a checar el video que me enviaste. Y también para Jacqueline Nayeli. Este, muchísimas gracias, Jacqueline. Dice, este, que ojalá ya estoy mejor. Oiga, esto no sana. Y yo con antibiótico y antibiótico va mejor, va mejor. No se lo enseño porque de verdad se ve horrible. Va mejorcito, pero, pero está tardadito. Pero, ¿qué dejo de fumar, mi reina? Para que me siga teniendo más pronto. Yo tengo la culpa también. Pero sí, este, ahí la llevo. Espero que el fin de semana mejore, porque ya me advirtió el doctor que si no mejoro en los días del tratamiento, voy a tener que ir a ver qué me hacen. Para que mejore, mi reina. Vamos a corte. Ahorita regresamos. Regresamos a su programa Dentro de Ti. Así que listas para la gorrita, mi reina, ¿eh? 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 8, 3. A ver, vamos a tocar este punto. Si es verdad, una, yo creo que una de las relaciones más difíciles que nosotros pudiéramos tener y más necesarias es en muchas ocasiones con la mamá. Para todas aquellas mujeres y hombres que tuvieron una relación fácil con su madre, no bueno. Bueno, bombo y platillos, ¿no? Porque de verdad, qué bueno que la, que fue buena. ¿Sabe cuándo es lo difícil? Cuando la relación no es buena. Pero si nos detenemos a pensar ahorita como adultas, a ver, pero ¿por qué no? ¿Qué fue lo que pasó? Pues no sé, mi mamá la traía conmigo, podrá decir usted. Y yo nunca le hice nada. Fíjese que esto es lo que sucede en muchas ocasiones. De verdad, hay, hay ocasiones en donde yo nunca le hice nada. Nada, de verdad. Siempre fui buena hija, siempre me porté lo mejor que pude. Pero de todas maneras, la relación entre ella y yo era ríspida. Desde chiquita, yo lo recuerdo, ¿no? ¿Podrá usted decir eso? Mire, sí es cierto. Esto he escuchado yo en el consultorio muchas madres que me dicen, digo, no muchísimas, pero sí, sí, una cantidad más de las que a mí me gustara decir, no sé qué me pasa con mi hija, pero, pero de verdad me cae gorda. O sea, no la soporto, y desde chiquita, el hecho de que me quisiera abrazar y, ay, era como no, como, como repelerla. ¿Cómo nos explicamos esto? ¿Cómo me puedo explicar esto? Yo como madre que no tolere a mi hija, ¿no? ¿Cómo me puedo explicar esto? Yo como hija que mi madre no me tolere o que yo no tolere a mi mamá. ¿Cómo me lo puedo explicar? Yo, yo sé que no, no hay una manera única para explicárnosla. Hay, dentro de un estudio muy, muy nuevo, que es psicogeneología o metasicogeneología, que trabaja mucho en esto Alejandro Jodorowsky y Claude Bouvier. A ver, hay, hay mucho de fondo en donde si estudiamos nuestro árbol genealógico, vamos a entender qué es lo que pasa aquí, ¿no? Pero, bueno, pues esto tiene, tiene que hacerse todo un trabajo interno, todo un trabajo en mi, en mi árbol genealógico. Necesito aprender a entenderlo porque en el momento que yo le doy luz y que le envío luz a esos fantasmas que hay en, en, en la familia, ellos se van. Pero, como no todos podemos tener acceso a esta información, entonces, ¿qué necesitamos hacer? Mire, no es obligatorio querer a la madre, no es obligatorio querer a la madre, no es obligatorio querer a los hijos. Lo que sí es obligatorio es no dañar a nadie, ni a la madre, ni al hijo, ni al hermano, a nadie, ¿sí? No es obligatorio, pero también eso sí es obligatorio, no hacerles daño. Yo sé que a veces la relación afectiva es difícil, lo sé, sí, lo sé. Pero, ¿qué porque cuando fuimos pequeñitas no nos dieron, nos hicieron y nos hicieron la vida imposible? Sí, yo le pregunto a usted ahorita, en este momento de su vida, ahorita, ¿qué es lo que tendría que hacer su mamá para que aquello que hizo se disipara y pudieran tener una mejor relación? Lo más seguro es que ni usted sabe, y que lo que se le ocurra es algo que ya no lo puede hacer la mamá, ¿no? ¿Sabe cuál es el grito de todas? Quiero sentir que me prefiere. Lo único que quisiera es que mi madre me quiera. Ese es el grito de muchas de nosotras. Y no es que no nos quiera. Simple y sencillamente, nosotros no nos sentimos querida. Aunque sí, le digo, hay ocasiones en que de veras no nos quieren, pues. Pero, pero créame que a lo mejor ni siquiera es su caso, reina. A lo mejor usted no se siente querida por ella porque no tiene las demostraciones afectivas que tiene con sus otros hermanos y que a usted le gustaría. A lo mejor porque con usted es mucho más estricta. A lo mejor porque con usted no quiere jalar. A lo mejor porque usted la visita menos. Pero eso no significa que no tenga este afecto por usted. Y vamos a irnos lo más cruendo. Vamos a suponer que de verdad no nos quiera. Tenemos que aprender a vivir con eso. Y es mejor aprender a vivir con esta verdad en donde no me siento querida por mi mamá, que vivir con el rencor y con la amargura de por qué no me quiso. ¿Por qué no me quiso? ¿Quién sabe por qué? La verdad yo no le hice nada, pero no me quiso o no me sentí querida como me hubiera gustado. Pero es preferible vivir con este vacío que vivir con todo ese rencor y con toda esa amargura y con todo ese resentimiento. Hablo de aceptación, no de resignación. Hablo de aceptar, de decir, bueno, en esta vida, en este plano, me tocó vivir con esa carencia. Y necesito tenerla muy consciente porque si no yo voy a querer completar el rompecabezas con parches, que lo único que van a hacer es ir quitando pedazos de mí misma porque no es el pedazo del rompecabezas que me falta. Pero si después de todo esto yo voy a tener que cuidarla, esto se hace mucho menos fácil. Sí, sí se hace mucho menos fácil, pero hay muchas formas y muchas maneras de poder atender las necesidades de esa mamá sin que nosotros nos vaya la vida de por medio. Podemos ir y visitarla. Yo le voy a decir algo. La mayoría es hay que ganas de bañarla y le tenemos que cambiar el pañal. Y si tiene la posibilidad de pagarle a una persona para que lo haga, hágalo. Esto es muy desestructurante. Yo le comentaba el día de ayer. Usted peinela, usted arreglele sus manos, usted maquíllela, usted léale, usted acompáñela. O sea, usted esté ahí, pero esa otra tarea que lo haga alguien más por usted, porque eso es muy, muy desestructurante. Y yo le hablaba acerca del pudor de las mamás, ¿no? Puede estar ahí el tiempo y hágalo como un acto amoroso. Ahora, si es de verdad demasiado, demasiado y no puede, está bien. No lo haga, pero, no lo haga, pero bien consciente de la culpa que vive, si hay culpa o si no hay culpa, si siente o si estoy bien. Digo, no me da culpa no ir a verla, no me siento mal por no hacerla. Porque a final de cuentas, pues, la única que va a traer eso va a ser usted, ¿no? No es obligatorio, pero tampoco, tampoco es obligatorio. Lo que sí no debemos de hacer es hacernos daño, ¿no? Yo le decía que es una prueba amorosa con los esposos y con los hijos. Hay que buscar el justo equilibrio, porque la tendencia a veces es a irnos al extremo. Hay días que a mí me tocará estar con mi mamá, cuidándola por las noches, y hay que hablarlo con el esposo y agradecerle sobre todo que nos acompañe en este proceso. Es decir, yo sé que en este momento me va a tocar, te va a tocar a ti ofrendar esa noche, ese día, apoyarme con los hijos, pero es una vez a la semana, son unas horas por la tarde. Y el día que de verdad usted no pueda, bueno, que una persona la supla, ¿no? Creo que es la mayor prueba de amor y hay que agradecérsela a las parejas, que no todos lo van a entender, ¿no? Me encantaría decirle, no, mire, si usted habla así con su viejo, la va a apoyar. No, bueno, hay algunos que de verdad no lo entienden, sobre todo cuando no fue una suegrita como muy linda, ¿verdad? O sea, aparte, voy a tener que, pues sí, ¿no? ¿Por qué? Pues porque yo lo quiero hacer. No lo hagas por mi mamá, hazlo por mí. Eso a mí me genera mayor tranquilidad. Vamos a seguir con el tema después de una brevísima pausa comercial. Tenemos dos cosmetiqueras del Instituto Medellín Meyer. Tenemos dos becas el día de hoy y tenemos ya a la ganadora, ¿sí? A la ganadora ya la tenemos, pero usted anótese para lo demás. 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 8, 3. Regresamos a su programa Dentro de Ti. Y perdón, mi reina, pero mire, mi jefe, el alto mando, nos regala esta flor y un detallito aquí, este, por el Día de las Madres. Siempre, siempre la compañía y siempre nos tienen así como en alta autoestima, ¿sí? En alta estima los jefes. Entonces, nos hicieron un regalito de una flor y yo lo quiero compartir con todas ustedes, esta flor de parte de Promomedio Radio para todas las madres de familia. Nos dijo mamacitas el señor Pérez, ¿eh? Y todas bien voladas ahí, mi reina, todas bien voladas. Así que esta flor es para usted. Una persona anónima dice, me cae mal uno de mis hijos, él tiene 24 años y siempre estamos discutiendo. Fíjese que hablando de esto, qué bueno que se atreve a hablarme, no importa que sea anónima. Yo le voy a decir algo, mi reina. Qué bueno que es una mamá la que viene, la que me habla y nos dice, me cae mal uno de mis hijos. La invito a que, a que recuerde cuando estaba bebecito, cuando recién había nacido y cuando lo pusieron en sus brazos. Cuando nosotros tenemos, vamos a tener desacuerdos con nuestros hijos, claro. Si son personas, no son extensión nuestra. Una radio escucha me mandó un pensamiento hermosísimo que ahorita lo busco y se lo comparto acerca de que, pues, no están aquí para cumplirnos nuestros antojitos. Aquí está, Erika. Este, ahorita lo leo, Erika. Y claro que vamos a tener conflictos y alguna dificultad con ellos. Pero yo la invito a que evoque aquel momento de cuando usted lo tuvo en sus brazos y lo veía y lo veía y sentía ese inmenso amor que las madres sentimos cuando vemos a nuestros bebés. ¿Sí? Ahorita ya está Lebregón, ya tiene 24 años, pero evoque ese recuerdo y se va a dar cuenta, eh, que el amor ahí está. Nada más que está debajo de mucho tiliche, pero el amor ahí está. Y para, bueno, no, esto mejor regresando para ponerle algo así como especial, ¿sí? Ok, Betty, ahorita regresando. Vamos a una brevísima pausa comercial. Quédese con nosotros, volvemos. Me envió, me envió Rocío un video que, bueno, tengo el ojo aguado. Ahorita se lo voy a compartir en el Face. Tengo el ojo aguado porque, y todavía no lo termino de ver, eh, Rocío, pero yo ya tengo, bueno, el ojo aguado. ¿Será la vejez o será el contenido del video? Y no crea que es así de desgarrarse. Pero cuando estoy oyendo, estoy leyendo porque estoy leyendo lo que dice, digo, wow, sí es cierto. Eso hacemos como mamás. A ver, dice, ay, muchas gracias, Luz Estela. Mi preciosa Luz Estela, muchísimas gracias. Muchas gracias. Karina Aguilar dice, quiero felicitar a todas las mamás y doctora, le mando un abrazo. Y Betty Reynoso, Betty Reynoso tiene una mamá que se llama María Aurora. María Aurora, usted que está viviendo aquí en Guadalajara, nos habló Betty Reynoso desde Austin, Texas, para desearle, este, para felicitarla y para decirle que la quiere muchísimo y que siempre está en su corazón. Entonces, ya pasamos este recadito. Y ahora sí, voy a dar a la ganadora. Me encantó lo que ella puso en su fotografía de Instagram. Este, la ganadora de la promoción de la semana es Nélida Rodríguez Franco. Nélida Rodríguez Franco dice, para ella, su mamá es un 4x4 todoterreno. Me encantó. Aquí está tu regalito, mi reina. Puedes pasar por él el día de hoy. Bueno, ya casi no es de 12 a 1, decimos, o de 5 a 6 de la tarde. Puedes pasar por tu regalo. Y pásenme, por favor, la lista de las apuntadas, porque vamos a dar las becas y vamos a dar los cosmetiqueras que ya le dije que es lo que tienen estas cosmetiqueras. ¿Sí? Vamos a darlas. OK. A ver. Ah, estas son las becas. OK. ¿Listas? Estas van las becas. Esta beca es para la sabiduría de la mujer madura. Y entonces aquí, quiero que me den un número, escojan un número, chicas. El que ustedes quieran. ¿Un número? OK. 14. Gloria González. Recuerde, Gloria, y para todas las personas, el taller es para mujeres mayores de 45 años y un requisito es que no tengan adolescentes. De preferencia, que sean mujeres, que ya sus hijos sean adultos, que no estén en casa, porque ahí es en donde nosotros empezamos a vivir el síndrome del nido vacío, cuando la menopausia ya está encima de nosotros. Y cuando nosotros tenemos que aprender de la sabiduría que ahora tiene nuestro cuerpo, aunque ya no esté listo para ser una madre físicamente, en lo que nos vamos a convertir. Entonces, esto va a ser la próxima semana. Toda la información. Deme chance de tratarla como usted se merece, mi reina. Comuníquese ahí al instituto para reservar su lugar, para prepararle su material. La ganadora es Gloria González de esta, de esta beca, ¿sí? Y para el de autoestima y asertividad, ¿cuál es? ¿Cuál es el de autoestima y asertividad? La lista. ¿De aquí mismo? A ver, délmela. Ah, aquí está. Perdón. Sí, sí, sí. De autoestima y asertividad, vamos a dar, díganme un nombre, por favor. Un nombre, un nombre. El que quieran. El 7, Berta Vallejo. Berta Vallejo va a ser la ganadora para el de asertividad y autoestima. Les voy a pedir, por favor, ustedes nada más van a pagar la inscripción. Lo demás es cortesía de Radio Mujer y de su programa Dentro de Ti. Le pido, por favor, que ambas se comuniquen ahí al instituto. Denme oportunidad de llevarles el nombre a mi secretaria. Y si usted se quiere inscribir, bueno, pues ya está. Comuníquese ahí, 33, 44, 58, 66 y 7, 7. Ahora denme dos números para las cosmetiqueras, por favor. El número 3, Eunice Mares, es la ganadora de una cosmetiquera. Y la otra, el 17, es Mónica Martínez, es la ganadora de otra cosmetiquera. Pueden pasar por ellas, ya le dije, de 5 a 6 de la tarde y el lunes, de lunes a viernes, de 12 a 1. Ok. Déjeme ver qué más tengo por aquí. Ahorita le voy a compartir, le voy a compartir este enlace. Está, híjole, está súper bonito este, este video, ¿eh? Muchísimas gracias por compartirlo, Rocío. Muchísimas, muchísimas gracias. Déjame ver si es así como se comparte. Déjame ver y se los voy a compartir en el Facebook para que lo vea, porque está padrísimo, ¿eh? Está de verdad padrísimo y tiene mucho que ver con esto que le estamos platicando, el hecho de las mamás. Ok. A ver si, a ver si sale, ¿eh? A ver si ahorita aparece. Este, cerrando el tema, cerrando el tema, hay un comentario que me encantó, que de una de nuestras radioescuchas, déjeme veo. María, aquí está. Ojalá, ojalá de verdad, todos pudiéramos llevar esta línea, la que nos comparte María. Dice María Mercedes, somos tres hijos y todos tenemos un rol que cumplir y asumimos que somos un engrane en el que todos debemos funcionar bien para que no se haga pesado para ninguno. Este asunto, esto a su vez mantiene a mi mamá tranquila y acompañada. Si una madre es para muchos hijos, los hijos deben de ser para su madre. Creo que esto es el secreto. Si nos vemos como hermanos, como un engrane para que la maquinaria funcione bien, pero sobre todo para cuidar a esa mamá, ¿no? Para que ella se sienta sobre todo tranquila. Eso, ojalá no lo quedemos. Convertirnos en la madre de nuestra madre, muchas veces es lo que sigue, pero cuando ellas están ancianitas, cuando nosotros, o están enfermas, cuando nosotros tenemos que prodigarles ese cuidado que, pues que en algún momento requieran. No porque ellas no lo dieron, no, no, no. Si usted lo quiere ver así, qué bueno, porque si no, entonces a todas aquellas que no se los dieron van a decir, ah, no, como a mí no me dio nada, yo no le doy nada. Simplemente es como un acto amoroso hacia el ser que me dio la vida. Porque a lo mejor pudo haber sido gachísima nuestra mamá, pero nos dio la vida. Una vida que hoy por hoy, si disfrutamos o no, es nuestra responsabilidad. Que gracias a que yo tengo esta vida, puedo disfrutar de estos hijos y de esta pareja y de todo lo que la vida en el día a día disfrutamos. Porque claro que es disfrutable, porque si no, no estuviéramos aquí, ¿no? Solo por eso, solo por eso es el acto amoroso hacia mamá. ¿Por qué? Porque me dio lo más preciado que tengo, que es la vida. Yo les quiero desear a todas las mamis que se la pasen súper bonito. A todos los hijos, por favor, por favor, de veras. Y aquí voy a ir en contra del departamento de ventas. No la lleven a comer el día de mañana. Es un verdadero martirio. Ni le haga el favor de ir a visitarla y te venimos a comer a tu casa. Y si va a comer a su casa, lleve, lleve, este, y tacate, vamos poniéndonos de acuerdo. Y todos antes de irse, levantamos el cochinero, mi reina. ¿De acuerdo? Por favor. Pásela lindo. Disfrute a su mamá si todavía la tiene. Y, este, bueno, pues que, que de verdad, Dios nos colme de bendiciones. Y muchas felicidades porque, créame, cuando nosotros somos madres, y esto siempre lo he dicho, nosotros somos co-creadoras con Dios. Y si usted no ha tenido hijos o no pudo tener hijos o no quiso tener hijos, eso, de todas maneras, usted puede ser co-creadora con Dios en muchos otros aspectos a nivel espiritual y de compañía. Cuídese mucho, mi reina, de verdad, cuídese mucho. La esperamos en el taller de la próxima semana. Todavía el lunes va a tener oportunidad de inscribirse, pero denme oportunidad de tratarla como usted se merece. Es fin de semana. Haga un alto en su camino y dese cuenta que tenemos tan poquito que pedir y tanto que agradecer. Que Dios la bendiga. Hasta el próximo lunes. Mamá, he soñado que llamabas a mi puerta, un poco tensa y con las cabezas. CC por Antarctica Films Argentina